Hola a todos gente, soy MrClero10 y estamos por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys El día de hoy gente ya he llegado de vacaciones y ya estoy grabando otra vez nuevos vídeos por el canal Por eso los últimos vídeos pues todavía no había la nueva actualización, el nuevo menú en el principio y muchas cosas más que han salido nuevas Y nada gente, estos días iré subiendo vídeos sobre la nueva actualización porque por lo que me han dicho es bastante mala Mala al decir, por no decir horrible, por no decir la peor actualización del mundo, por no decir el juego está muerto No, ahora fuera coñas, me han dicho que la actualización es muy mala, la he estado jugando un poco y la verdad es que he visto que han modificado un montón de cosas jugablemente Que son bastante peores que antes Pero bueno, en el día de hoy gente vamos a dejar todo eso de lado y vamos a conseguir una victoria en el modo de juego nuevo que ha salido Para conseguir Q2 consiguiendo desafíos Si nos metemos en la página de los desafíos, como podéis ver pone parte 1 de 5 Ya que cada dos días van a ir actualizando el modo de juego y podréis conseguir Q2 en diferentes modos de juego Mi opinión sobre este evento, me parece una mierda En plan, mil Q2 se consiguen con dos victorias en Fall Guys O sea, literalmente esto en vez de 100, 200, 300 y 400 los premios deberían ser Bueno, no sé cuántos Q2 son en total pero deberían ser mínimo 10.000, no sé cuántos son, ahora veremos cuántos son Y nada gente, vamos a darle al vídeo, vamos a dejar un like que se agradece mucho, suscribiros al canal y vamos a por la victoria Vamos allá Vale gente, primera prueba en el modo de saltos de alegría Toca la perindola, ok Vale, supongo que las pruebas serán todas las que tengan el palo este que gira Y tengan que saltar por encima, ya sean, me pensaba que eso lo iba a ser Eh, sinceramente, el, bueno, salto solamente, no sé Club del salto, festival del salto y ya está Pero mola, mola que hayan más modos la verdad Porque los otros son un poco, efe, no todo el rato jugar lo mismo Vale, esto por aquí, eh, esto me da por aquí, perfecto Vaya busteo Vale, bien, esto por aquí, por aquí Esperamos Pero si no me ha dado Si me ha dado, me ha dado invisible, what the fuck Vale, bueno, no pasa nada, vamos bien Vamos chill What, que lagazos What, habéis visto eso Que locura Madre mía Vaya lagazo el level, ha metido a ese, que locura Vale, vamos por aquí Eh, voy a esperar un poquito Vale, pasamos chill Eh, ay, vale Ok Esto por aquí Esto por aquí Y saltamos por aquí Perfecto Vale, pues estamos, gente Primera ronda pasada Vamos a, vamos a la segunda, va Vamos a ganar la partida Vale, gente Segunda prueba Cortocircuito Salimos en tercera, cuarta fila Uf Salimos bastante atrás Pero bueno, vamos a ver si podemos pasar por aquí tranquilamente Vale Uf, el bodyblock de ahora es como mucho más bestia, ¿no? Creo Hay como mucho más bodyblock entre la gente, yo creo Oh, no sé si es en sensación mía o qué, pero Me parece un bastante loco Vale Este de aquí, pues así Chill, chill Saltamos por aquí Vale, primero va bastante bien Esto por aquí Yo creo que remontamos O sea, el primero Uf No remontamos, pero casi Se va a cerrar la puerta De locos De locos De locos Vale, buena Vale, vale, vale Perfecto Esto por aquí Pasamos por aquí Vale, bien De aumento Guay Perfecto Vale, vamos a primera posición Si todo sigue así Corre, levanta Que eroro Corre Oh, que buena Esto me da la primera posición Yo creo Gracias a eso Yo creo que ya no me pueden pasar Porque encima Bueno Se utilizan el trampolín Y les va bien Todavía pueden Pero no No, no tiene pinta No Ahí lo tenemos, gente Nos llevamos La primera posición Oye, hay unos cuantos Que van bastante rápidos No son nada malos Yo creo que hay unos Tres o cuatro Bastante buenos En la partida Pero bueno Vamos a ver que tal La siguiente prueba Vamos allá Bueno, aquí tenemos La prueba que he dicho Al principio Club del salto Estaba claro que iba a tocar Y ahora que lo pienso A ver, he estado Recapacitando Y es como Claro La única Bueno La única prueba Que puede salir de final Puede ser Festival de los saltos O Templo perdido Hay algún nivel Entre medias Que también tiene El palo para saltar Creo A ver, que yo recuerde Sí, ¿no? A ver Templo perdido Algo que Que te has que saltar Sí, sí, sí Hay para saltar Los palos estos A ver No sé si estará También templo perdido Sinceramente Pero bueno Yo creo que será Todo festival de salto Final Ya veremos A ver si tenemos suerte Y nos toca un templo Estaría guay Vale Esto por aquí No ha muerto nadie todavía Eh, ojito Es cero de diez No muere absolutamente nadie Ahí va el primero Vale Solo hay un palo Madre mía Que lagado al tío Vale Ese tío ha muerto Uno menos Ahí va Otro más Otro más Vale Tres Faltan Faltan unos pocos Otro más Cuatro Ojo, ojo, eh Madre, madre, madre ¿Qué es esto? Vaya matanza, tú Ocho Ahí va el nueve Y falta uno Pues uno más Ahí está Listo Vale Pues Diez eliminados Eh, yo creo que faltará todavía Una prueba más Y nos vamos para la final A ver, ¿qué prueba más puede tocar? A ver, voy a pensar Prueba con Para saltar un palo O sea No me suena ninguna más Pingüino No hay Para saltar un palo No sé La verdad es que Lo toque, lo toque Me va a sorprender Hostia, claro Esto Con el palo del medio ¿No? Vale Ahora entiendo todo Vale Pues vamos a Vamos allá A ver Sinceramente Visto lo visto Por lo que estoy viendo Aquí en esta prueba Ya que toca Esta prueba En este modo Puede tocar tranquilamente Templo perdido En la final Si, si hay O sea Este modo de juego Me están diciendo Que si hay un Un palo de estos giratorios Que tienes que saltarlo En una prueba Ya está Eh Así que Chilling Vale Esto por aquí Perfecto Pues aquí estamos Nos hemos muerto un poquito Jeje Ay Que asco Vale Ok Esto por aquí Esto por aquí Perfecto Voy a intentar hacerle Muerte otra vez Es complicado Hacer esto No No me sale Vale Vamos allá Ese truco Gente Si queréis Mañana Os subo Un vídeo Enseñando A Hacer ese truquito El de Enseñar a hacer El truquito De De quedarte dormido Ahí en la En la de esto Está guay Está guay Ese truco Uf Me la están liando Buena Vale Bastante bien Vale Aguantamos Aguantamos Lo tenemos Lo tenemos Vale Bien Uf Hay gente buena El lobo ese es bueno El de azul También es bueno Hay unos cuantos Bastante Buenos A ver El azul El lobo O sea Ha muerto el azul El lobo Hostia Han muerto Los que yo creía Favoritos De la partida Oye Mejor De lujo De lujo De lujo Venga va Vamos allá Vale gente Final Como decía Festival de los saltos Con ventilador Ok Festival de saltos Con ventilador Vamos a ver Que tal Es lo que decía No sé Si gano esta partida Gente Como va a ser La primera Que he jugado Y no he jugado Ninguna más Si me podéis poner Por los comentarios Si en este modo de juego También toca Templo perdido Me gustaría saberlo La verdad Si alguien ha tocado En este modo Templo perdido Otra final Claro Montaña No puede ser Porque no hay Ningún palo Así para saltar No sé Si no estoy Si no pienso mal Yo creo que Solo está Templo Y festival Con palos estos Otro muerto Por ahí Hay dos más Por allá Vale Esa se cae Por ahí Ese no llega Para ver Vamos a intentar Ganar la partida Gente Esto por aquí Se va esa baldosa Pues nada Aguantar Voy a aguantar Por aquí detrás Tranquilamente El que veo Vale Eso de ahí atrás Si Estaba claro Que iba a pasar eso Porque es que No sabía agarrar El tío ese Cuando lo he visto Manteniendo el R2 He dicho Bueno Esos dos se van Para el suelo ¿Sabes? Vale Uno menos Creo que Lo único Que sabe Jugar Y tal Es el 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 dragón Multicolor Tiene pinta De De saber jugar Porque sabe Hacer el doble salto Y tal Vale Uno menos Pues nada Queda el El dragón Mágico ese Y yo Voy a Voy a aguantar Creo No me surge Prisa No sé ¿Se ha muerto? Uf Yo pensaba que moría Ahí No lo veo muy fino Yo al dragón Mágico Pasando los palos No sé si va a aguantar Los cinco minutos Vale Yo digo Que No aguanta No sé por qué No es malo En plan No es malo Pero He visto un par de Un par de saltos Un poco raros Esto por aquí Perfecto Esto por aquí Vale 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 Pasamos Salto Salto Paso por aquí Bueno Ahora lo está haciendo bien Ahora Antes no le tenía muy pillado El truco Ahora sí Ahora lo tiene ya Bastante bien Vale Se cae Sí Se ha muerto al final Justo Pues creo que Este era el último palo Quedaban unos 10 segundos Más o menos De prueba 8 o 10 segundos Quedaban Pues nada Pues nada gente Nos llevamos La victoria 3522 Vamos a ir a ver Cuántos elogios Hemos conseguido En teoría Hemos conseguido Dos ¿No? Claro Hemos conseguido Hemos conseguido ¿Qué es eso? ¿What? Ah que los puntos Están bugeados Y se ven en blanco Ah vale Perfecto Me gusta La verdad Buena textura Está bien ¿Qué? ¿What? Vale Recogemos Ahí 350 350 350 Vale O sea que en total son 350 350 1.700 2.000 No 3.400 ¿No? No ¿Qué estoy diciendo gente? 1.400 Estoy borracho Claro 350 700 1.400 1.400 Q2 De premio Lo veo muy poco Sinceramente O sea Creo que debería haber Mínimo 2.500 Por cada uno Y 10.000 Eso vería un buen número Eso 10.000 Q2 Pero 1.000 Lo veo muy poco Pero bueno gente Espero que os haya gustado Mucho la partida Haré estos desafíos Que me quedan Pues tranquilamente En directo En mi canal de Twitch Y nada gente Espero que os guste mucho el vídeo Dejar un like Y nos vemos en el siguiente Chao chao Adiós Chau 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 ¡Gracias!